Thomas A. Sebeok nace el 9 de noviembre de 1920 en Budapest, Hungría, y fallece en Bloomington, Indiana, el 21 de diciembre del 2001. Fue un lingüista estadounidense conocido por sus aportes a la semiótica. En 1941, Sebeok obtuvo el grado en la Universidad de Chicago. Ganó el grado de maestro en la Universidad de Chicago en 1943 y en 1945 un doctorado en la Universidad de Princeton. En 1943 llegó a la Universidad Indiana en Bloomington para asistir a un programa de lenguas extranjeras. En 1944, Sebeok se convirtió en ciudadano estadounidense. Entonces, creó el departamento de la Universidad de Uralik y estudios altaicos cubriendo las lenguas de Europa Oriental, Rusia y Asia. En 1991, Se retira. Ahora vamos con la trayectoria. Sebeok fue profesor emérito por la Universidad Indiana, influyó en el estudio de la semiótica y se especializó en los signos en general y en los sistemas de comunicación. Acuñó el término su semiótica, polemizó sobre temas de la llamada filosofía de la mente y se unió a fundadores de la biosemiótica. Como lingüista, publicó decenas de artículos y analizó aspectos de la lengua mari. Su trabajo interdisciplinar y sus colaboraciones profesionales abarcaron los campos de la antropología, la biología, los estudios del folclor, la lingüística, la psicología y la semiótica. Es particularmente recordado por su capacidad de amistar especialistas de campos colintiales a la hora de generar perspectivas que abrieron nuevos caminos, como el estudio del mito o la psicolingüística. Afincado en su campo de competencia, Sebeok se rehusó a participar en experimentos sobre las supuestas capacidades lingüísticas de los simios, como aquellos descritos por David Pregmark, prefiriendo suponer la existencia de algo más profundo, universal y significativo, sustrato subyacente de la función de la semiótica. Sebeok fue editor en jefe de la revista semiótica. Su biblioteca personal sobre la semiótica, formada por más de 4.000 libros y 700 revistas, se conserva en el departamento de la semiótica de la Universidad de Tartu, en Estonia. Los enfoques de Sebeok difieren de aquellos a los que estamos acostumbrados en este terreno de los signos. Sebeok se mueve dentro de su concepción de la semiótica en un terreno próximo a la biología. Tradicionalmente, estamos acostumbrados a que la semiótica se aplique y explique en mayor grado los fenómenos de la significación humanos. Pero en esta obra son otros los derroteros. Como señala Marcel Danessi, el introductor de la obra, Sebeok ha transformado la semiótica en una ciencia de la vida al haberla devuelto a sus raíces de la biología médica. En otras palabras, ha arrancado la semiótica del terreno filosófico, lingüístico y hermenéutico en el que ha sido cultivada durante siglos y la ha trasladado al dominio de la biología de donde procedía originalmente. La aproximación biológica de Sebeok es inherente a una perspectiva que pretende investigar cómo todos los animales están dotados genéticamente de la capacidad de utilizar las señales básicas y los signos para sobrevivir, y cómo la semiosis humana es al mismo tiempo similar y diferente de esta capacidad. En esta exposición vamos a poder conocer la vida y obra de este gran maestro de la semiótica. Su concepción de la semiótica. Entendemos que la semiótica se puede definir como la disciplina que describe a los signos y sus sistemas. Para el señor Tomás Sebeok, el estudio de la semiótica se entiende como el intercambio de cualquier tipo de mensajes para generar comunicación. No se limitó en considerar a los mensajes como un intercambio de signos entre los organismos, sino que veía la semiosis como la vida misma, entendiendo que esta afecta a la representación del mundo que tiene cada especie. Thomas Sebeok compartía el mismo pensamiento que Peirce, pues veía la semiótica de manera triádica, es decir, creía que la semiótica estaba compuesta por un signo, objeto e interpretante, planteando que la base del pensamiento y la creación de los signos vienen dadas por una unión entre el cuerpo y la mente para generar mensajes, pensamientos y una conducta cultural. Busca analizar el estudio de la semiótica en el comportamiento animal al momento de interactuar con otras especies, llegando a la conclusión de que todos los seres vivos tienen la capacidad de emplear señales básicas que han ido evolucionando a través de los siglos por el instinto de supervivencia. Al ser uno de los fundadores de la biosemiótica, Thomas Sebeok destaca por llevar a la semiótica del mundo filosófico y lingüístico del cual venía cultivándose a través de los siglos al terreno de la biología de donde procedía originalmente. Se interesó en el análisis de los signos de comunicación animal, centrándose en los métodos empleados por los animales para comunicarse entre sí. El autor consideraba que las señales de comunicación se dividían en cuatro partes, visuales, táctiles, químicas y acústicas. En 1994, Sebeok explica en su texto Signos, una introducción a la semiótica, los signos, sus derivaciones e implicaciones en el campo de la semiótica. Este autor comparte la misma definición de signo que Charles Anders Pears, en la cual un signo es todo aquello que determina algo más para referirse a un objeto al que él mismo se refiere. A partir de esto, se dividen los signos en seis especies. Señales, son aquellos signos que de manera mecánica, naturalmente o convencional, artificialmente, provocan algunas reacciones de un perceptor. El perceptor puede ser una máquina, un organismo o incluso un ser sobrenatural personificado y pueden ser producidas por la naturaleza o por los hombres. Se dice que una señal es un signo de tipo relacional, pues forma parte de una serie de estímulos que conforman un todo mayor. Por ejemplo, una señal producida artificialmente podría ser en un campo de fútbol, en un partido, la reacción de unos jugadores al balonazo. Síntomas. Son compulsivos, automáticos y no arbitrarios. Tienen la capacidad de demostrar a cualquier perceptor un síntoma propio de algo que siempre será equivalente a su causa en el origen. Puede tomarse como un índice de cualquier cosa, pues evoca a la percepción de un contenido implícito no intencional. Por ejemplo, cuando nos sentimos mal, tenemos la nariz floja, la garganta seca y nos cuesta respirar, inmediatamente podríamos asumir que tenemos coronavirus. Esta sería la percepción del paciente, es decir, un síntoma subjetivo. Pero cuando vayamos al médico y le expresemos nuestra inquietud, lo más probable es que practiquen las medidas necesarias para llegar a una conclusión del por qué nuestro malestar, dando como resultado un síntoma objetivo. En pocas palabras, un paciente que cree tener fiebre es un síntoma subjetivo. El hecho de que el doctor le tome la temperatura, le mida la temperatura, es un síntoma objetivo. Íconos. Se definen como la imagen o representación que sustituye a un objeto o a una idea por analogía. De acuerdo con el autor, se dice que un signo es icónico cuando hay una similitud topológica entre un significante y su denotado, es decir, cuando existe una imagen que, por alguna convención, representa a una idea u objeto. Como se puede ver en la presentación, el icono amarillo, por similitud física, representa la fotografía de un derrumbe en la carretera y, por lo tanto, a la situación, por lo que se puede decir que hay una relación comprensible entre ambas. Índices. El signo indica lo que representa. Son una conexión a menudo de efecto y causa, en la que no importa la semejanza física o la interpretación. Por ejemplo, si hay humo, hay fuego. Otro ejemplo también podría ser truenos como un índice de que va a llover. Símbolos. Son una representación perceptible de una idea. Se constituyen como signo sólo por ser usados como tal. Independiente de semejanzas con su objeto, a éste se le suele dar valor de signo arbitrariamente o por convención. Se aplican básicamente al espectro visual, pero en literatura también se consiguen. Por ejemplo, el símbolo de la cruz roja. Nombres. Signos que tienen una clase extensional para su designado. Sirven para diferenciar los miembros de una especie. No es igual Pedro que Juan. Los individuos denotados por un nombre propio, como por ejemplo Pedro, no tienen atribuida una propiedad común excepto el hecho de que todos ellos responden a Pedro. Se llenan de significados al ser sustituidos por una descripción. Por ejemplo, Pedro el del carro azul. Una descripción que diferencia a ese individuo en específico. La subsemiótica es la rama de la biosemiótica que estudia los métodos que usan los animales para comunicarse entre sí. Siendo Thomas el primero en proponer en el año 1963 el término su semiótico. Para describir un primer campo de intersección entre el reino animal y la semiótica. En su programa de investigación define qué es la disciplina dentro del cual la ciencia de los signos, es decir la semiótica, se entreteje con la etología dedicada al estudio científico de la señalización de comportamientos en especies de animales. Como tal, los estudios semióticos de los animales constituyen una investigación interdisciplinaria en el que apunta a estudiar las actividades semióticas de los animales y sus relaciones con la cultura humana. Al mismo tiempo también es necesario estudiar las formas en que los humanos representan e interpretan la actividad semiótica de los animales para así lograr una mejor comprensión de los límites y las posibilidades de interacciones humanas. En esta disciplina los animales se tratan como participantes activos en la semiosis, es decir como intérpretes de signos y su relación con otros animales y el medio ambiente a través de ciclos de acción de percepción. Thomas realizó escritos relacionados a este campo de investigación. Existen dos muy conocidos que son perspectivas en semióticos de 1972 y ensayos en subsemiótica de 1990. A modo de resumen se puede decir que Sibio como lingüista realizó un notable aporte en el campo de la semiótica gracias a sus estudios sobre la comunicación entre seres vivos. Sus observaciones brindaron un punto de vista más biológico y natural destacando que la propia vida es semiosis y que todo organismo tiene códigos y estructuras comunicacionales que a su vez son comprendidos dentro de una red comunicativa global en la biosfera, formada en su nivel más bajo por las bacterias. Thomas Sibio además contempla el proceso semiótico a través de la triada de Peirce, reflexionando sobre dicho proceso como un acto natural que por ende sucede y deriva en una interpretación, la cual inicia otra nueva triada. Todo el proceso es natural y biológico y no necesariamente posee un sistema o estructura. A su vez, entre los tipos de signos de los que habla el lingüista, los síntomas y la endosemiosis se reconocen por sus cualidades orgánicas y su relación con los seres vivientes, reiterando así su visión y la influencia de la subsemiótica en el estudio de la comunicación.